En 20 segundos, otro tema. En todo el país, vía satélite, en todo el mundo, vía internet, en todas partes, en el exprimidor, siempre conectados. Che, Sebas, ¿te enteraste de lo de mi hermano? No. ¿Qué pasó? Fui volando hacia una mujer con ropa de marca y le quiso dejar la suya. ¿Y? Apareció Mosquitrap y le cortó las alas. Es calofriante. Mosquitrap, la marca más temida por los mojitos. Grupo Queruclor. El exprimidor. Auticia Mayonesa Menoyo. Menoyo. Desde siempre en la mesa familiar. 7.26 en la mañana. Sí, después vamos a hablar, para la gente que nos escucha en Pinamar, también del loco de la motosierra. Pero ahora está el loco del micrófono. Papá, ¿quién es? Facundo Pastor, buen día. ¿Cómo te va? Darío, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Facundo, le agradecemos al diputado electo Waldo Wolf, ex vicepresidente de la DAIA, que tempranito charle con nosotros. ¿Cómo estamos Waldo Ari? Buen día. ¿Qué tal Ari? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Está bien usted? ¿Se encuentra bien? Sí. Perfecto, ¿por qué? No, 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 lo notaba medio decaído por eso. No, no, es temprano. Es temprano. Le pido disculpas, sí, a veces somos un poquito inoportunos con el horario. No, por favor. Bueno, pero la verdad que ha generado mucho interés para todos aquellos que queremos que se esclarezca de una buena vez el tema Nisman, para los que pensamos que parte de lo que pasó el último domingo se vincula también con la muerte de Nisman, que usted haya presentado una declaración a la que se le otorga gran interés. ¿Usted estuvo anteayer ante la doctora Fein? Así es. En realidad yo fui citado en un principio para el día 15 de octubre y en función de que yo estaba abocado a la campaña en la provincia de Buenos Aires, le pedí que por favor me lo prorrogue para después de la sesión y me citó el día 27 y ahí estuve. Yo sé que lógicamente hay cuestiones que no pueden trascender, pero dicen que ha sido de importancia enorme lo que usted le ha dicho a la doctora Fein y bueno, me imagino que pasará por lo que fue su contacto con el doctor Nisman previo a su muerte. ¿Usted cuántos días antes de que lamentablemente lo mataran al fiscal estuvo con él? No, estuve personalmente con él el mismo día que él presentó la denuncia, el día 14, pero después prácticamente todos los días intercambié chats en función de, en torno a cuestiones de la causa y usted recordará que recibí casualmente, en aquel momento no le di la importancia anecdótica y vivencial que finalmente tuvo, lo que parecería ser la última foto, la foto de su escritorio con los resaltadores. Sí, el escritorio estaba atiborrado de papeles y resaltadores de un hombre que trabajaba intensamente parecía, ¿no? Lo recibí el 17 de enero a las 18.27, quedó fechada en el teléfono. ¿Usted considera que el otro día le dijo a la doctora Feyn algo que nadie había dicho, algo que la doctora ignorase? No, no, ahí me parece que hubo un malentendido en los términos que se usaron respecto a mi declaración. Yo no aporté absolutamente nada que no haya contado en los medios respecto a mis últimos contactos con el doctor Nisman. Conté lo que conté el primer día, con usted he hablado mucho en aquel entonces, hablé mucho en aquel entonces, me parece que eso es bueno porque no tenía no solo nada que esconder sino que me parecía muy bueno mostrar y no hice más que contar eso, así que yo no le conté a la fiscal Feyn absolutamente nada que no fuera de público crecimiento respecto de las últimas horas del doctor Nisman. De modo que esta ponderación que hacen algunos medios sobre la utilidad de su aporte, independientemente de que no deja de ser importante que usted hable, no tiene la relevancia que algunos le quieren asignar. No, respecto de las últimas horas del doctor Nisman. Pero si hay alguna otra cosa que no se vincule con las últimas horas que usted haya dicho que pueda ser importante para la causa. Eso lo va a decir la fiscal Feyn. O sea que se ve que hay algo que no se vincula con las últimas horas pero que sí puede ser muy importante. Veremos, eso lo va a decir la doctora Feyn, yo le conté, yo estuve mucho tiempo en silencio después de aquel entonces, no la pasé bien este año y bajo juramento la doctora Feyn me fue preguntando acerca de lo que fue mi vida y cuestiones que me pasaron, muchas fueron de público conocimiento y lo único que hice fue contárselo pero no tiene absolutamente nada que ver con la resolución del caso. O sea que si se activan nuevas medidas de prueba tras su declaración, ¿es una coincidencia o es una consecuencia? No, no, respecto de la muerte del fiscal Nisman es una coincidencia absoluta. Yo no le declaré absolutamente nada trascendental respecto de las últimas horas del fiscal Nisman porque además no se, esto no tendría coherencia con lo que yo le vengo diciendo que conté todo desde el primer día, al otro día estábamos dando la foto, estuve en todos los canales en un momento donde era difícil estarlo, donde había que salir a hablar y no lo hice por mí, lo hice porque entendía que esa es la conducta que debe tener cualquier ciudadano cuando sabe algo, fue testigo, fue partícipe de una historia tan trascendental como es la de la muerte del fiscal. Bueno, se ve que alguna de las cosas que usted contó de sus padecimientos, de su declaración lo habrán considerado muy importante. De todos modos me quedé porque siempre le doy mayor preeminencia a lo humano con su declaración. Yo la pasé muy mal este año. Yo no quiero reabrir heridas, pero le puedo preguntar, es mi obligación, puntualmente por qué dice esto, además de que lógicamente a nadie puede alegrarle la muerte de Nisman. Bueno, no se olvide, Ari, que yo junto con otra gente, por ejemplo, estoy acusado de traición a la patria. Una pena que, una acusación que lleva a cadena perpetua, muchos argentinos nos tuvimos que sentar con nuestros hijos. Yo, en mi caso, con mis hijos adolescentes, y así les van a escuchar en el colegio que papá es traidor de la patria, solamente por defender el clamor de justicia y el esclarecimiento de la muerte de un fiscal. Esto fue promovido desde ciertos sectores que fue amplificada esta denuncia, nada más y nada menos que de las redes sociales oficiales y de los canales oficiales. Esta denuncia quedó desestimada, usted recordará, el 16 de septiembre se cerró porque no había pruebas y era una operación, pero, bueno, como muestra es suficiente un botón, así que sí, me parece que no es poco. El solo hecho de haber sido acusado de nada más ni nada menos que de traición a la patria por el solo hecho de presentarme y decir que quería que se esclarezca la muerte del fiscal Lehmann. Nos dijeron que teníamos connivencia con los fondos buitres, que nos habíamos reunido con Paul Singer, después cuando aquellos que nos acusaron se presentaron a la guerra, dijeron que no tenía ninguna prueba, pero que les constaba que había habido reuniones. Toda una cosa muy fea, macartista, que se vivió en la Argentina. Y que, bueno, ahora hay que dar vuelta la página. Me tomé el sentimiento de relatarle esta, entre otras cosas, que me tocó vivir a la fiscal y ya está donde debe estar. Esto es, sí, Waldo, perdón, complete, disculpe. No, 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 lo escucho. No, digo, para preguntarlo de una manera suave. Si no hubiera existido ese ominoso acuerdo entre Argentina e Irán, Nisman estaría vivo. No, no lo sé, no lo sé. No tengo, no, no, me parece que esto es... Yo en aquel momento decía una frase que me salía, me salía, me salía natural porque yo hago política de manera natural. Nosotros no estamos para... Nosotros, digo, en aquel entonces yo era un miembro de la sociedad civil y tengo el orgullo de ser diputado nacional. Pero no estamos para dar respuestas, estamos para hacer preguntas que tiene que responder el Poder Ejecutivo. O sea, que usted sigue pensando que lo único que sabe es que Nisman murió, no sabe por qué murió todavía. No, sabemos muchísimas cosas. Sabemos que Nisman murió, sabemos que la investigación fue enchastrada, sabemos que se intentó desviar la prueba, sabemos que se utilizaron métodos inaceptables, desde mi concepción del republicanismo, y de la función que debe cumplir cada una de las partes que integra la República, en el cual funcionarios de primer nivel agarraron barbaridades de él, insultaron su memoria, enchastraron la figura de un padre. Y no estamos luchando solamente por Nisman, estamos luchando por cada uno de nosotros, porque en la vuelta de la vida le acabo de mostrar que después me tocó a mí atrecer a haber luchado y tener que salir a desencastrarme yo, que estoy acusado de traición a la patria, junto con Patricia Burri, Laura Alonso, y otros miembros de la comunidad judía. Así que, cuando estamos luchando por otro, es casi egoísta, no solo estamos luchando por otro, sino que estamos luchando por nosotros mismos, para que mañana en el poder no nos vuelvan a echar. Así es. Y por último, Waldo, ¿usted cree que una de las razones por las que el domingo pasó lo que pasó, o mejor dicho, una de las razones por las que el domingo sucedió lo que sucedió, es la muerte de Nisman? Bueno, yo creo, Ari, que cuando 40 millones de personas votan, usted sabe que es difícil definir. No todos votamos por lo mismo, y está bien que así sea, pero no tengo absolutamente ninguna duda que en gran parte de la población argentina este estandarte tuvo que ver. En mi caso particular, no tenga absolutamente ninguna duda, en la figura del fiscal Nisman, a quien tuve el gusto de conocer, y en la historia del fiscal Nisman, cuando puse mi voto, puse un reclamo para este bastardeo que vivimos sobre las instituciones en nuestra República Argentina. Muchas gracias, Waldo y suerte en su nueva etapa como diputado nacional. Gracias, eh. Gracias, Ari. Hasta luego. Bueno, ahora voy a hablar con Facundo de las novedades del tema Nisman por otra vertiente, pero yo creo que muchas veces en esas soluciones que se traen de los que les llevan al jefe